Alebrijes de Oaxaca del Ascenso MX superó 2-1 a Monarcas de Morelia en el encuentro de la fecha 5 de la Copa MX de Fútbol. De esta manera, Oaxaca llegó a 5 puntos luego de 4 y es líder del grupo 4, mientras Morelia está con 4 unidades y buscará ante Murciélagos, que ahora tiene 3, superar la fase de grupos del torneo copero en la última jornada. Los michoacanos se plantaron en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca con cuadro alternativo, que poco fútbol ofreció en el primer tiempo, donde rápidamente se vieron en desventaja gracias a un penal que cometieron apenas a los 4 minutos y que Óscar Fernández hizo efectivo para el 1-0. El arquero Lucero Álvarez ofreció una buena actuación al realizar buenas atajadas que evitó el empate. Poco antes de irse al descanso, al minuto 42, Diego Fernández Calderón logró ampliar la ventaja con un tiro dentro del área. Morelia reaccionó hasta el segundo tiempo más por orgullo que por fútbol, pero ya era tarde para revertir el marcador y solo pudo acortar la distancia con un tanto de Rodolfo Vilchis desde fuera del área. Mario García, director técnico de los Alebrijes, dijo que tienen objetivos entre los dos torneos. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!